Instantes antes de la tragedia El FBI hizo públicas las imágenes de las cámaras de seguridad en el edificio de la Marina en Washington que muestran a Aaron Alexis, autor del tiroteo que acabó con la vida de 12 personas antes de morir el pasado 16 de septiembre. En ella se lo puede ver recorriendo los pasillos armado y apuntando dentro de algunas oficinas. El nuevo episodio de violencia sacudió a Estados Unidos y motivó una vez más al presidente Barack Obama a hacer un llamado para modificar la legislación sobre tenencia de armas de fuego.